Voy a resolver este ejercicio, pero antes de comenzar te voy a dar unos segundos para que lo pienses y lo intentes resolver. Bueno y ahora sí vamos a comenzar. Entonces aquí tenemos esta expresión, que si observan se compone de dos términos que se están restando. Pero también observen que tenemos ambas variables elevadas al cubo, por lo tanto podríamos sospechar que se trata de una diferencia de cubos. Pero para que efectivamente tengamos una diferencia de cubos, entonces cada uno de los términos debe de tener raíz cúbica exacta. Y en este caso lo cumple, porque la raíz cúbica de 27 es 3 y por otro lado la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces podemos aplicar efectivamente diferencia de cubos. Y primero tenemos entonces la raíz cúbica de 27m al cubo, que nos da como resultado 3m. Y por otro lado la raíz cúbica de 8n al cubo es 2n. Y a continuación voy a escribir dos paréntesis que se están multiplicando entre sí. Y al inicio del primero voy a escribir la raíz cúbica del primer término, que en este caso es 3n. Después tenemos menos la raíz cúbica del segundo término, entonces me queda menos 2n. Y en el segundo voy a escribir a al cuadrado, que en este caso sería 3m elevado al cuadrado, más la multiplicación de a por b, entonces multiplicamos estos dos, 3m por 2n. Y por último b al cuadrado, que en este caso sería 2m elevado al cuadrado. Pero 3m elevado al cuadrado nos da como resultado 9m al cuadrado. Y en el segundo término nos queda 6mn. Y por último 2n elevado al cuadrado nos da como resultado 4n al cuadrado. Y prácticamente esto que hemos obtenido ya sería la factorización de esta diferencia de cubos. Pero si observan, nos están indicando que m es igual a 4x y n es igual a 5y. Pero además, si recuerdan, en las opciones que tenemos como respuesta, todas están en términos de x y y. Por lo tanto, lo que voy a hacer a continuación es sustituir estos valores que nos están indicando. Y en lugar de m voy a escribir 4x y en este otro término, en lugar de n, escribo 5y. Observen que aquí únicamente estoy indicando la multiplicación. Ahorita van a ver por qué. Después aquí tenemos 9 y en lugar de m escribo 4x y esto elevado al cuadrado. Más 6 multiplicado por m que es 4x y multiplicado por n que es 5y. Más 4 multiplicado por n al cuadrado. Entonces nos queda de esta manera. Pero 4x elevado al cuadrado es igual a 16x al cuadrado. Y por otro lado, 5y elevado al cuadrado nos da como resultado 25y al cuadrado. Ahora, si observan, nos están indicando que debemos de factorizar completamente esta expresión. Por lo tanto, pues vamos a ver si cada uno de los términos dentro de cada paréntesis tiene algún factor en común. Y primero, observen que este 4 que tenemos aquí, yo lo puedo expresar como 2x2. Entonces, con esto ya podemos darnos cuenta, en particular en este paréntesis, que el 2 es un factor común de estos dos términos. O dicho de otra manera, el 2 es el máximo común divisor de estos coeficientes. Ahora veamos en el siguiente paréntesis. Este 16 yo lo puedo escribir como 4x4. ¿Pero por qué elegí escribirlo así? Bueno, pues observen también que este término y este otro tienen al 4 como factor común. Por eso es que lo escribí de esta manera, para poder factorizar este factor que tienen en común. Por lo tanto, de acuerdo a esto, eso significa que el primer paréntesis yo lo puedo escribir como 2, que multiplica a quién? Bien, bueno, pues aquí nos quedó 3 y 2x multiplicándose, es decir, aquí nos da como resultado 6x. Y en este otro término, como ya quité el 2, entonces únicamente nos queda 5y. Entonces tenemos menos 5y. Y en el siguiente, primero escribo el 4 que multiplica a este paréntesis. Y dentro de este voy a escribir lo que me ha quedado. Bueno, como ya quité aquí un 4, entonces únicamente me queda 9 por 4x al cuadrado, que nos da como resultado 36x al cuadrado. Y acá también ya quité este 4, entonces ¿qué es lo que nos queda? 6 por x por 5y, que nos da como resultado 30xy. Y en este tercer término ya quité este factor que es 4 y únicamente nos queda 25y al cuadrado. Y aquí ya nada más lo que hace falta es simplificar, y lo único que podemos hacer es realizar la multiplicación de este 2 con este 4, y nos queda entonces de esta manera. Pero observen que los términos del segundo paréntesis los reescribí de esta otra forma. En realidad es lo mismo, pero nada más lo escribí así para que se parezca a las opciones que vienen ahí como respuesta. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido ya sería la factorización completa de esta expresión. Ahora les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen, y es este que tenemos aquí. Observen que la respuesta la deben de escribir en términos de x y y. De hecho, esto es muy similar a lo que acabo de realizar en el ejercicio anterior. Entonces intenten resolverlo, háganlo con calma, pero no se preocupen que yo lo voy a resolver en el siguiente video para que no se lo pierdan. Bien, virtualeros, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Y ahora sí me despido, como ya saben, este es su canal virtual, yo soy Humberto, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!